1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. Nuestras modelos visten de Silhouette Boutique en Atorrey con teléfono 787-751-0814. Bueno, ahora sí, vamos a saber quién se va a llevar los 200 dólares. Gracias a ustedes que entraron a TelemundoPR.com y votaron por su perrito favorito. Y el ganador de los 200 dólares lo es. Esto nunca pasa, hoy pasó. Hay un empate. ¡Wow! Que pasen al frente. Juliana Sofía y Rocky Pérez al frente. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo es? Hay un premio de 200 dólares y hay dos ganadores. ¿Qué hacemos? 50 y 50. No. Bueno, 20 y 20. No. ¡200 y 200! ¡Eso! ¡Felicidades, amigo! Muchas felicidades, gracias por haber estado con nosotros. Y todos están preciosos. Muchas gracias. Y ahora sí, mira, me dicen que por ahí, voy para allá. ¡Ahora ve, ahora ve, ahora ve! Se encendió el party, vamos arriba. ¡Ea! ¡Ea, rao! ¡Juliana! ¡Ea! ¡Ea, rayo! ¡Los muchachos de A&D! Ya llegó, ya llegó, ya llegó la Navidad, cumpleaños a la DJ y lo vamos a celebrar. Ya llegó, ya llegó, ya llegó la Navidad, cumpleaños al DJ y lo vamos a celebrar. Ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó su Navidad, cumpleaños al DJ y lo vamos a celebrar. Llega mi mamá, llego mi mamá, cumpleaños al DJ y no lo felicitará. Buñuel, ya llegó,anni, Alexandra, diga pa' acá. y lo vamos a celebrar ya llegó, ya llegó ¿Para dónde vamos? ¿Para allá? ¿Para dónde? ¿Para dónde vamos? Sigo para allá ¡Es a rayos! ¡Es a rayos! ¡Ay, party, party! ¡Ya llegó! ¡Es a rayos! ¡Haciendo la tormenta, Feli! ¡Es a rayos! ¡Es a rayos! ¡Golden Berry! ¡Golden Berry! ¡Golden Berry! ¡Del Campo al Norte! ¡Los muchachos del Campo al Norte! ¡Es a rayos! ¡Es a rayos! ¡Es verdad! ¡Es a rayos! ¡Ya llegó la Navidad! ¡Cumpleaños a los DJs! ¡Y cumpleaños a las celebridades! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó la Navidad! ¡Cumpleaños a los DJs! ¡Samos a cerrar! ¡Ya llegó, ya llegó! ¡Ya llegó la Navidad! ¡Cumpleaños a los DJs! ¡Lluso cubre la Navidad! tienen el mejor lechón de Puerto Rico en Las Piedras, Cien de la Tormenta, ¿verdad? Cien de la Tormenta en Las Piedras, carretera 936 con el 602-3392 Gracias, Wendy, gracias, gracias por siempre ser mi amigo gracias, gracias, y por aquí tengo Chuito, gracias a los muchachos del Campo al Norte, cuéntame, para Saludos, mi nombre es Cristian Alex y represento al restaurante del Campo al Norte por aquí tenemos pastelillitos, mofonguitos alcapurria, bolitas de queso Gordon Blue, estamos localizados en la carretera número 12, en el kilómetro 86.1 y el número de teléfono es 787-814-8514 Del Campo al Norte, gracias, brother es un placer, gracias por haber venido y por aquí están los de Golden Berry, Golden Berry venga para acá, ¿está bien, mi amor? Golden Berry, cuéntame Bueno, pues, nosotros somos una empresa de arreglos de frutas con chocolate, nosotros también tenemos la fuente de chocolate por aquí nos puede encontrar en... ¡Nos vemos! ¡Dios lo bendiga! ¡Adiós!